La religión cristiana es la religión del amor, aseguraba don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, en la presentación del año jubilar Sagrado Corazón de Jesús. Con motivo del 90 aniversario de la consagración de Córdoba y su diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, en 1929, el obispado solicitó un año jubilar que comenzará el próximo 24 de octubre y terminará el 24 de octubre del 2019. Esta efeméride coincide con el centenario de la consagración pública de España al Sagrado Corazón de Jesús, en 1919. A lo largo del año, como señaló el obispo, se profundizará en el culto y la espiritualidad del Corazón de Jesús. Se trata, según explicó Carlos Gallardo, director de Secretariado de Apostolado de la Oración, de una oportunidad pastoral que potencia la actividad cultural y cultural del recinto de las ermitas. Por su parte, Manuel González, miembro del equipo diocesano del apostolado, recordó que el Corazón de Jesús es la respuesta a las necesidades de este mundo y que todas aquellas actividades que se han preparado están pensadas para todo tipo de público. Por otro lado, Juan Manuel Fernández, presidente de la asociación Amigos de las ermitas, explicó que en los 35 años que llevan trabajando han conseguido potenciar el culto al Sagrado Corazón de Jesús y hacer que el monumento sea una referencia espiritual en la ciudad. Por último, Carlos Gallardo explicó que la obra social vinculada al año jubilar y valorada por la Comisión Preparatoria estará destinada a Cáritas.